Tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Presidente. Para empezar, me parece que en este Parlamento tenemos un problema con la realidad si no le decimos a la gente de qué se trata esto. Se trata, como se intentó varias veces en la Argentina y se hizo en otros gobiernos, de sacar la plata del bolsillo a los jubilados. Esto es un saqueo, no tiene otro nombre. No son mis palabras, sino las del actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el 2017, cuando votábamos una fórmula jubilatoria que ataría las jubilaciones a la inflación. Es decir, garantizaría que los jubilados de allí en adelante no perdieran contra la inflación. Y si aplicamos estas palabras a la actualidad, yo creo que es así, que tenemos un problema si no vemos la realidad de lo que estamos tratando hoy en este recinto. Quiero contarles brevemente a los jóvenes que están afuera esperando que el Senado convierta en ley algo que tiene que ver con la ampliación de derechos, que paradójicamente lo que estamos tratando acá en la Cámara de Diputados tiene que ver con un recorte de derechos. Lo que nos propone hoy el oficialismo es votar una fórmula jubilatoria que ya no esté atada a la inflación. Es decir, tus viejos, tus abuelos, a partir de esta fórmula van a perder capacidad de compra. Y cualquiera podría decir, ¿cómo puede ser? Unos dicen que ajustan, los otros les responden diciéndoles que no ajustan. Bueno, a veces sí las cosas dependen de la perspectiva o desde dónde se las mire. Pero en este caso no es así porque tenemos datos. Y paso a contar brevemente. El Gobierno Nacional este año, en el 2020, suspendió la fórmula del 2017, repito, atada a la inflación. Por lo tanto, le sacó el bolsillo a los jubilados 100.000 millones de pesos. Es decir, si sos jubilado, tu laburo de toda la vida de repente quedó atado a la voluntad del que te gobierna. A mí me parece una ofensa, mucho más teniendo una ley que fue suspendida. Entonces, digamos las cosas por su nombre, Presidente. Les quitaron sus derechos y ahora vienen a redoblar la apuesta. Es decir, con la fórmula del 2017, todos los jubilados, sin importar su categoría, de alguna manera, hubieran recibido un aumento por ley, no por decreto, del 42%. Con el aumento por decreto, los aumentos por decreto del Presidente, recibieron un aumento, dependiendo del haber, de entre un 24% y un 35%. O sea, perdieron. Y con esta fórmula van a seguir perdiendo, pero no nos equivoquemos, porque no solamente pierden las jubilaciones, sino pierden el resto de las asignaciones que están atadas a la fórmula jubilatoria. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que también perdió contra la inflación en el 2020. Por ejemplo, esto impacta también en los trabajadores autónomos, de los sectores más perjudicados por la contracción de la economía en el 2020. Por ejemplo, también, los investigadores científicos y los docentes universitarios. Qué paradoja que un gobierno de científicos les ajuste a los científicos. Señor Presidente, vengo de una generación que cree en el diálogo, que cree en el consenso, que cree en la transversalidad. Pero a veces, cuando se está mintiendo, hay que ser claro también, porque ser moderado no es ser tibio, es simplemente decir las cosas cuando hay que decirlas, porque creo que no hay nada peor que minar los puentes del desarrollo que se construyen con diálogo, con mentiras azucaradas, con relato. Entonces, que tampoco nos hagan creer que se construye en base a divisiones, porque no es así. Pero cuando se está mintiendo hay que ser claros, hay que ser firmes y contundentes. Presidente, es importante que acá se hable con la verdad, se los debemos, sobre todo a los jubilados. Pero de alguna manera intentan distraernos, porque mientras se debate una cosa allá, se debate otra cosa acá. Y permítame decirle que eso tiene vuelo corto, eso es subestimarnos a los argentinos, porque esta reforma se va a notar en el bolsillo y no va a haber relato que la tape. Además, los jóvenes, señor Presidente, algún día nos vamos a jubilar. Y la verdad es que si seguimos ahorrando con la plata de las cajas previsionales, no hay futuro posible. Acá lo que nos debemos, y ya lo dijo algún diputado preopinante, es urgente una reforma estructural del sistema previsional que nos permita tener horizonte. Entonces, basta de relato, hablemos en serio de una vez por todas. Señor Presidente, para ir terminando, hay una vieja fábula que habla del engaño, la fábula del lobo y la oveja. Cuenta que el lobo ve a la oveja en un lugar donde no la podía cazar, donde no la alcanzaba, y le dice que baje, que donde estaba él el pasto era más rico, más verde. La oveja le dice, yo sé que no me estás invitando a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu propio plato. La moraleja de esta fábula, Presidente, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Nosotros sabemos bien quiénes son los malvados, sí, sabemos muy bien quiénes son los malvados. No nos vamos a dejar mentir. El relato es especulación, pura especulación y mentira permanente, señor Presidente. El relato disfraza con piedras la falta de argumentos y su poco apego a la democracia. De alguna manera tienen alergia al desarrollo y eso es lo que nosotros vamos a combatir. Porque todo esto es para la tribuna, señor Presidente. Es show, es marketing. ¿Sabe qué? Empiezo a pensar que todas las críticas que mantuvieron y sostuvieron durante 4 años eran un poco una proyección de la propia personalidad de este gobierno. Quizás seamos la oveja, señor Presidente, pero vamos a ser la oveja negra, la que no se calla. Sabemos muy bien dónde está el lobo en este caso, Presidente, y el lobo es el relato. Parece que el único plan que tienen es el ajuste, lamentablemente. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Mendoza.